Y desde Playa Cozón, este hermoso rinconcito de la República Dominicana en Las Terrenas, Samaná, tienen que venir a visitarlo. Todos tenemos que empoderarnos de este tesoro escondido que tiene la República Dominicana. Miren qué hermosura, Playa Cozón, Las Terrenas y Samaná, un lugar para descubrir y disfrutar República Dominicana y todo el mundo. Ya terminamos de comer. Ya terminamos de comer ese rico almuerzo dominicano con ese morito con pollo delicioso. Ahora, sorpréndenos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la caca del limón, aquí mismo tenemos los caballitos, tomamos los caballos, hacemos el trayecto, cruzando ríos, viendo montañas, palmera de coco, etc. Cuando llegamos ya a la cascada, dejamos los caballos, bajamos los escalones caminando hacia la cascada. Hacia la cascada. Allá vemos dos cascadas, vemos una pequeña y una más grande. El salto del limón, el paseo obligatorio en las terrenas de Samaná. El salto del limón, digamos que es una pequeña vereda cerca, que el que está hospedado y está disfrutando de las terrenas, pues viene a hacer este paseo obligatorio del salto, pero en caballo. Así que vamos a disfrutar de eso. Esta es la real aventura, cruzando el río, ¿cómo es que se llama este río? El río del limón. El río del limón, mire, con mis compañeros en este charco tan bonito, con las piedras y por supuesto esta aventura. ¿Y qué dice la gente cuando llega aquí? ¿Se emociona? Se emociona porque nunca ha cruzado el río en caballo. Exactamente. Y más que pasamos el río tres veces, esa es la primera parte, más adelante tenemos dos partes más que cruzamos. Muy bien. Esa es, sobre todo para los tan urbanos como nosotros. ¿Seguimos? Bueno, vamos cariño, no me dejes botar aquí, es que aquí sí que me muero. Ayúdame, vamos. Lo chévere de un destino es el recorrido, ¿no? La trayectoria que uno va cruzando. Y esto es espectacular, además de una aventura divertida para mí, como una mujer muy urbana, montada en caballo, ver todo esto en una isla del Caribe. Dígame, esta panorámica es tan bonita, ¿eh? Señor guía, cuénteme. Míreme. Lo que tenemos allá, eso es la comunidad del limón. Ok. Mire qué bella tenemos esa playa que se ve allá. Claro, el mar allá al fondo, por supuesto. Y un callito allá en el medio, ¿no? Sí, es un callito que hay allá. Y todas esas palmeras que se ven son todas plantas de coco. Ajá. ¿Que han crecido o que la han sembrado? La han sembrado. La han sembrado. No, hermoso. Ver esto en una isla del Caribe, las montañas, la panorámica, con el mar de fondo, sin lugar a dudas que es invaluable. Esto es en las terrenas en Samaná, acá en República Dominicana. Tranquilo, bello camelo, que te has portado muy bien conmigo, ¿eh? No me ha hecho caer. Gracias, guapo, este caballo se ha portado de lujo. Pues de aquí vamos a la cascada, allá abajo es donde dejamos los caballos. Ok. Y vamos a la cascada. A la cascada, muy bien. Vamos. Esta trayectoria ha estado espectacular. Qué chévere esto. Espectacular, mire. Me le ponen para los que no somos tan expertos y podamos bajarnos sin problemas. Ay. Encontraron mi cadáver. Qué maravilla. Cuánto de miedo. Ahora vamos a bajar a la cascada. Sí, a encontrarnos con el agua cristalina y transparente del Salto del Limón. El final de este trayecto que nos reconcilia con la naturaleza. Pero lo chévere, disfrutar del trayecto, sin lugar a dudas. Señor guía, aquí estamos. Mejor dicho, toda esta panorámica tan bonita que tiene el Salto del Limón acá en las terrenas de Samaná. Miren, yo espero que ustedes también estén disfrutando. Igual que nosotros. Esa es la cascada grande. Esta es la más grande. La pequeña la tenemos cuando llegamos al fondo allá. Entonces, vamos hasta allá, hasta el fondo. Sí. ¿Sí? Vamos hasta allá. Caminando, esta parte sí ya es caminando. Sí, toda la parte caminando. Porque los pobres caballitos no llegan hasta acá. No. Pero una pregunta, si la gente quiere venir caminando todo el trayecto, ¿lo puede hacer también con un guía, por supuesto? Claro, lo pueden hacer. Por seguridad, porque como uno no sabe. Con seguridad, con un guía. Exacto. Lo puede hacer perfectamente y viene hasta acá. Claro. Eso es importante saber, porque hay gente que le gusta mucho caminar. Sí. Esta es la cascada menor, ¿no? Sí. ¿Cómo le dicen a esta o solamente cascada menor? La cascada más pequeña que tenemos. Tenemos dos, te dicen la cacadita, luego vamos a la cascada grande que es la que está arriba. Le vamos a poner la cascada menor. Como yo no sabía para dónde venía, pues no vine con el traje de baño. A usted no le puede pasar lo mismo cuando venga el salto de limón acá en las terrenas. Tiene que venir con el traje de baño y darse ese rico chapuzón en esa obra de la naturaleza. Una cascada en el medio de la montaña, de la naturaleza, de estos árboles silvestres, mejor dicho. Una selva en el Caribe tropical. Así mismo es. Gracias, ¿eh? De verdad que sí, espectacular. En la cascada menor. Ahora vamos para la mayor. Ahora sí, ya llegamos a la cascada mayor. ¿Por qué hermosura esa caída? El agua está fría. ¿Es muy hondo ahí? Es un poquito hondo. Sí, es decir, el que no sabe nadar, que no se arriesgue. No, que no se arriesgue. Mejor que se bañe aquí en la orillita o en la cascada pequeña. ¿Por seguridad? Claro. Y con este morenazo como guía turístico hoy en este paseo del Salto del Limón acá en las terrenas. Muchas gracias, morenazo. De verdad que sí. Qué paseo tan bonito, qué proyecto tan divertido. Y usted no se lo puede perder cuando venga a Samana venir al Salto del Limón, el paseo obligatorio y venir en caballo. Y como usted ve, también hay que caminar mucho. Claro. Gracias. Es tan duro el trayecto que mire lo que le pasó a mi productor audiovisual. Le dio un patatuzo y se cayó. Señores, hay que ir al gimnasio. Esa es sedentaridad. Hay que ir al gimnasio y dejarse de comer pica pica. Sí, señor. Hay que ir al gimnasio.